Gestionar un patrimonio protegido es muy sencillo. Sería conveniente y práctico ascribir o poner una cuenta corriente a un patrimonio protegido, de tal manera que tanto las aportaciones como los movimientos, los gastos o el consumo y disposiciones que hagamos de dicho dinero quede reflejado en los movimientos del banco. ¿Y qué obligaciones tenemos? Anualmente tenemos que hacer una declaración, el llamado modelo 182, que se puede presentar telemáticamente y es muy sencillo de ir rellenando. Simplemente tenemos que detallar las aportaciones, las consumiciones, los gastos o disposiciones en su caso.